El primer canal de noticias por internet ¡Feliz Navidad y el próximo año nuevo! ¡Les deseamos amigos de TVOBEN! Poder abatir costos y poder abatir muchas cosas que nos ayudan para poder desarrollar nuestras empresas ¿Habrá financiamiento accesible? Sí, definitivamente que todas las empresas tienen financiamiento y nos ayudan a esta situación para poder obtener buenos beneficios, realmente todas las agencias tienen estos financiamientos y las partes de refacciones también tenemos buenos financiamientos en buenos créditos Hablaba el presidente nacional de la competencia de LEAD que están enfrentando también por parte de empresas internacionales Sí, definitivamente que nuestro gobierno últimamente ya tiene buen rato con el Tratado de Libre Comercio de que ellos están tratando de implantar que el transporte de Estados Unidos entre a México y como es verídico que empezaron precisamente con el plan demostrativo que después nos lo suspendieron a todos los mexicanos y ya no nos dejaron entrar en cambio el gobierno mexicano sigue dejando entrar a todos estos y ahora empiezan con lo de la paquetería también y esto lleva un rumbo bastante fuerte, no sabemos qué esté pensando nuestro gobierno o cuáles sean las causas para que esté dando tantos permisos o concesiones a extranjeros y a los mexicanos que somos de este país no nos apoyen Gracias.